El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice el Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentidos y convertidos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Señor, conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre, me gloriaré, pero de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense más de mí, de lo que debe pensar. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería, debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, que aunque nada soy, con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez, estoy preparando para ir a vosotros. Y no os seré agravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, se ha amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él a mi hermano. ¿Os acaso engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero, o yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho esto antes y ahora digo otra vez. Como si estuviese presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Examinados a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar la deshabilidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo espíritu, sentid y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús el Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las sinagogas de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios. Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncindarse y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión pues en el cual el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en el señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres lo cual también procuré con diligencia hacer. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sean contigo pueblo gracias a Dios y a su infinita misericordia seguimos predicándote de su bendita palabra te estaba leyendo el libro de Corintios segunda los últimos capítulos y un capítulo uno y parte del dos de Gálatas otra vez propósito de leerte la Biblia es para que tú la escuches y tal vez con la esperanza de que realmente hagas cambios en tu forma de vida vamos a seguir hablando de lo que habíamos estado hablando antes en el asunto del temor ayer estábamos hablando en el libro de Proverbios 16 6 en cuanto con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal vamos a mirar el versículo 10 27 de Proverbios está escrito en el nombre del Señor Jesús el temor de Jehová aumentará los días más los años de los impíos serán acortados 14 26 de Proverbios en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos 14 27 el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte 15 33 de Proverbios el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra procede precede la humildad son versículos que te he leído pero te los estoy leyendo otra vez para que mires 16 6 acabamos de leerlo 19 23 el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre no será visitado del mal si tú te fijas pueblo de ahí vamos a seguir del 19 el temor de Dios es una de las cosas primordiales en el evangelio o si te lo pongo en otras palabras no puede haber un hijo de Dios que le falte temor de Dios en su corazón entonces qué dices ahora los hijos de Dios hoy en día hay muchos hijos de Dios instruidos falsamente hay otros que realmente no son hijos pero que están en el evangelio eso ya es asunto de Dios y cada uno con todo y eso mi trabajo es simplemente hablarte de lo que está escrito con cuál propósito para que te arrepientas para que te conviertas para que te apartes de lo malo fíjate te leí en el versículo 14 26 el temor de Jehová es la fuerte confianza en el temor de Jehová está la fuerte confianza 10 27 el temor de Jehová aumentará los días más los años de los impíos serán cortados ¿sí? ahora 19 23 el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre no será visitado del mal ¿te fijas? fíjate no será visitado del mal esas son promesas que yo no escribí están escritas allí están para todos los temerosos en esto por eso es que te he estado hablando con el propósito de remover específicamente la falta de temor la falta de temor produce pecado el pecado te trae consigo todas las calamidades que tú puedas leer en la Biblia que Dios ha traído en los antiguos y ahora sigue trayendo pero si tú te fijas el 23 el temor de Jehová es para vida proverbios 19 23 el temor de Jehová ¿para qué es? para vida entonces el que tiene falta de temor ¿qué tiene falta? vida si nos entendemos ¿y quién es la vida? Jesús y si tú tienes falta de temor en tu corazón ¿te hace falta qué? Jesús en tu corazón así claro porque sabemos todos que Jesús es la vida entonces está hablando aquí el temor de Jehová es para vida o sea para dar vida y luego fíjate y con él vivirá lleno de reposo el hombre el reposo el mandamiento perpetuo que Dios dijo en paz y en reposo hallaréis descanso para vuestras almas o hallaréis salvación para vuestras almas perdón en paz y en reposo hallaréis salvación para vuestras almas entonces este reposo famoso hoy en día no como lo no como lo viven los adventistas o los sabadistas como se llaman que se ponen diligentes a guardar el día sábado y no hacer ninguna obra en sábado pero aunque se reúnen en el sábado y se hacen sus congregaciones en el sábado y practican guardando el reposo sin hacer ninguna obra con todo y eso quebrantan los mandamientos de Dios yo te voy a decir a ti sabadista o adventista como quieras llamarte que si tú guardas el sábado está bien guárdalo para Dios lo guardas y no hagas ninguna obra si no quieres pero lo importante de guardar el sábado no es nada más no hacer ninguna obra lo importante de guardar el día de reposo es de vivir en perfecto reposo en frente de Dios y eso viene a través del temor de Dios el cual es aborrecer lo malo porque hoy en día se ponen bien religiosos guardando su día séptimo pero siguen quebrantando los mandamientos de Dios en el día séptimo crees tú que vas a entrar alrededor de los cielos simplemente porque no haces ninguna obra de trabajo físico en el día séptimo y porque te reúnes en la iglesia el día séptimo ah qué tipo de reposo es eso te digo esto porque muchos están engañados simplemente porque van al cielo están como los cristianos hoy en día como la oración de fe nada más hacen la oración del fe ya van para el cielo los adventistas nada más guardan el día de reposo y ya van para el cielo aquí se trata de vivir en santidad todos y cada uno de los que quieran seguir a Dios de apartarse de lo malo y la Biblia claramente da testimonio a ello para eso nos fue dejada a nosotros la palabra del Señor el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno lleno de reposo el hombre no será visitado del mal fíjate qué te estaba diciendo el otro día por qué te vienen todas las calamidades que te vienen por qué tanto sufrimiento por qué la vida cristiana realmente es tan pesada en estos días por qué el camino cuando Jesús dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga por qué ahora al cristiano se le hace tan difícil fácil porque no quieres renunciar al pecado por eso porque todo quieres pecar y habitar en Dios pero no puedes está escrito no puedes comer de la mesa del diablo y de la mesa de Dios no puedes tú puedes pensar que sí espiritualmente está marcado que no y no pero esas promesas a mí me fíjate no será visitado del mal qué está hablando quién el temor de Jehová es para vida en otras palabras los que practican los que viven bajo el temor del Señor tienen vida y vida abundante por aquí mire un versículo a ver si lo miro ahorita de nuevo que enseña cómo realmente en el temor es manantial de vida que vive o sea que fluye del interior para vida eterna ahí está 14 27 de proverbios el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte cuáles son los lazos de la muerte el pecado qué es lo que produce la muerte qué es lo que produce el pecado muerte la paga del pecado es muerte los lazos de la muerte son el pecado si haz de cuenta que si el pecado es el anzuelo que la muerte lanza para el que lo muerde come muerte pero el temor de Jehová es manantial de vida en otras palabras una persona temerosa de su interior temerosa de Dios de su interior fluirán manantiales de vida esto no te lo estoy inventando ahí está escrito proverbios 14 27 el temor de Jehová es manantial de vida fíjate nada más para que tú con tus propios ojos veas que necesitas hacer pueblo temeroso cómo viene el temor el temor viene de Dios hay un espíritu específicamente del temor del Señor el cual te hace aborrecer lo malo pero el problema otra vez aquí entra la incredulidad a través de todo este asunto el problema específico es la incredulidad la falta de fe Jesús dijo cuando el hijo del hombre regrese hallará fe en la tierra esta falta de fe hoy en día realmente te está destruyendo pueblo esta es una de las razones por la cual no puedes tú vivir sin el pecado ¿por qué? porque no le crees a Dios sus palabras porque si le creyeras a Dios sabrías que cuando fuiste bautizado muriste y resucitaste y creerías así sabrías que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad y vivirías libre sabrías que tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo y por lo tanto no puede haber iniquidad en ti no puede sabrías y creerías que el que es nacido de Dios no peca no puede pecar porque ha nacido de simiente santa pero la misma incredulidad tuya te lleva a vivir una vida aceptando y tolerando el pecado como parte de tu propia vida y cuando tú toleras el pecado por eso es que hoy en día vives una vida tan miserable derrotado en todas las formas pecado problemas tentaciones es haz de cuenta que nada más va sobreviviendo por pura realmente nada más porque Dios porque Dios es bueno en serio es el cristianismo de ahora pero fíjate lo que dice en el 23 no será visitado del mal es Dios mentiroso no será visitado del mal eso que significa que nadie va a tocarte que no va a venir nada malo a ti y entonces porque realmente te están viniendo tantas cosas malas eso debería de debería de de ponerte a escudriñar tu forma de vida que estás viviendo cuando te están viniendo las cosas malas en lugar de echarle la culpa al diablo no que el diablo me trae aquí que el diablo allá que el diablo allá le echas la culpa al diablo porque es malo pero tú siempre estás pretendiendo que eres bueno pero no viene castigo por nada más venir no viene calamidad simplemente por venir pueblo Dios no es ese tipo de Dios que simplemente decide mandar castigo a las personas nada más porque pues bueno hay que mandarles no a mí me gusta esta palabra por ejemplo el temor de Jehová es para vida entonces si yo soy temeroso la vida va a fluir de mí como manantial la vida que es vida Jesús entonces fíjate si Jesús fluye de mí porque Él está en mí fluye de mí que va a fluir amor paz gozo venenidad bondad fe misericordia templanza fidelidad todo el fruto del Espíritu Santo va a fluir va a fluir hacia los demás poder todo lo demás si lo miras ahora entiendes la razón por la cual no fluye como debería de fluir entiendes la razón por la cual te sientes seco por la cual tienes que andar la vida de los hijos de Dios hoy en día hazte cuenta que andan mendigando pan constantemente y por un ratito se llenan y luego otra vez se sienten secos y luego por un ratito se llenan y luego otra vez se sienten vacíos cuando la palabra habla de que de tu interior fluyen eso no significa que tú te quedas vacío eso significa que están fluyendo de ti constantemente son dos cosas diferentes pero hoy en día existe este asunto en el mundo cristiano lo veo pero déjame ver si puedo explicarlo es una constante hambre pero nunca son saciados en realidad nunca son saciados haz de cuenta como que adentro de ti tienes el Espíritu de Dios pero el Espíritu de Dios en lugar de estar siendo manantial está como mendigando pan pero la iniquidad esa si fluye esa si fluye naturalmente pero la justicia como que no fluye como debe de fluir y la cuando dice el temor de Jehová aquí en el versículo 14 en el proverbios 14 perdón 27 el temor de Jehová es manantial de vida manantial de vida estamos hablando que está fluyendo cuando está fluyendo vida está fluyendo Cristo Cristo está saliendo de ti para todas las formas te das cuenta pueblo de por qué tu escasez por qué tu necesidad por qué tu vacío por qué te sientes realmente que todo el tiempo andas viviendo un evangelio así como que nada más te arrastrando las patitas como que ahí la llevo hermano ahí la llevo ya mero por causa de tu iniquidad por causa de que no te apartas del pecado por causa de que no aborreces el pecado vives una vida así como la que estás viviendo el problema es que tú te escondes atrás de las actividades que tienes y haces muchas actividades y piensas que por las actividades que tienes ya se te quita el vacío no el vacío tú sabes bien que no se te quita porque aunque haces muchas actividades se te olvida por un momento ese es como el alcohol para los borrachos con sus aflicciones se ponen borrachos y mientras están borrachos se les olvida pero después cuando se les quita la borrachera otra vez empieza la situación y ese es uno de los problemas que el mundo cristiano tiene hoy en día que en lugar de aceptar y reconocer lo que estás haciendo y arreglarlo te emborrachas del mundo haciendo montones de actividades o cosas entre comillas para la obra de Dios pero acá en ti en tu interior siempre está ese vacío siempre está y va a estar hasta el día en que tú no aprendas a aborrecer lo malo porque de acuerdo con la biblia el temor de Jehová es manantial de vida de acuerdo con la biblia el temor de Jehová es para vida si lo miras ahí está escrito ahora fíjate te voy a decir otra como tus predicadores te han engañado proverbios 22 4 y otra vez predicadores pastores no es mi culpa que tú engañes a la gente no te pongas bravo conmigo pudiste haber leído la biblia por esto haber sido diligente pudiste haber clamado a Dios y él te hubiera enseñado todas estas cosas pero como fuiste negligente ahora hiciste iniquidad y ahora te pones bravo conmigo por lo que te digo no deberías pero si quieres ponerte bravo muestra que el espíritu no está ahí proverbios 22 4 fíjate riquezas honra y vida son la renumeración de la humildad y del temor de Jehová ves como te han engañado que te han dicho esos quieres riquezas trae tu siembra quieres riquezas trae tu pacto quieres todo lo que quieres quieres casa trae dinero quieres que tu hijo se salve trae dinero quieres que pase algo trae dinero fíjate la biblia pero específicamente donde te han mentido específicamente es en las riquezas donde te enseñan ellos te enseñan que la única forma de obtener riquezas es haciendo pactos con ellos o dándoles a ellos mismos fíjate a donde están las verdaderas riquezas pueblo riquezas honra y vida no son no son estas las cosas que los humanos buscan normalmente especialmente riquezas y honra tus predicadores buscan riquezas y buscan honra pero como viene ellos la buscan de la forma ilícita demandándote demandándote te piden las cosas te piden dinero y te piden que los honres esa es una honra falsa eso es unas riquezas falsas porque esto lo hace Dios es la renumeración remuneración de la humildad y del temor de Jehová ¿de quién pueblo? del temor de Jehová ves lo que hace el temor porque ahora miras porque la falta de temor realmente te ha estado destruyendo y tus predicadores te han estado engañando a que les des te piden dinero te demandan honra hoy en día tus predicadores demandan honra ¿sabías algo? la Biblia dice sujétate a tus pastores ¿a quién es el mandamiento? ¿al pastor o al pueblo? el mandamiento es para el pueblo eso deja exento que el predicador no está diciendo predicador pastor haz que tu pueblo se sujete a ti la Biblia no dice eso la Biblia da el mandamiento al pueblo dice sujétense a sus pastores les está mandando que ellos voluntariamente se sujeten a un pastor claro dando por hecho que están sujetándose a Cristo primero y porque Cristo es quien se los manda pero el problema hoy en día es que los pastores demandan la sujeción y eso es ilícito ya es lo mismo como con el mandamiento que Dios dijo mujeres sujétense a sus maridos entonces los maridos vienen y hacen y quieren hacer sujetar o sujetar a las mujeres a la fuerza pero el mandamiento no fue dado a los maridos maridos sujeten a sus mujeres sino el mandamiento fue dado mujeres sujétense a sus maridos es lo mismo con el asunto del predicador o del pastor sujétense a sus pastores pero no está diciendo que los pastores sujeten al pueblo ahora la Biblia también claramente dice honra yo no puedo demandarte ninguna honra si yo demando honra estoy buscando gloria para mí pero aquí la Biblia claramente dice riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová porque la humildad y el temor van juntos si remunerar es la recompensa hazte cuenta riquezas remunerar significa recompensa en otras palabras dar una cantidad de dinero por un trabajo un premio una recompensa dado por un trabajo realizado en otras palabras si tú eres humilde y eres temeroso de Dios que te va a dar Dios riquezas honra y vida por eso Dios dijo busca primeramente el reino de Dios y su justicia una persona que tiene humildad que es humilde y que tiene temor de Dios ha encontrado el reino de los cielos porque el reino de los cielos no es comida ni bebida es amor justicia y paz en el espíritu de Dios en el espíritu santo si lo miras pueblo estás listo para dejar o para impedir que te sigan engañando te voy a decir una cosa si tú quieres agarrar algo de Dios aparta tu pie del mal cree en él pero sobre todo aparta tu pie del mal y cree en él porque todo lo que hagas después de ahí si tú quieres obtener privilegios de Dios y no te apartas del mal es ilícito tienes que hacer obras corruptas como lo que te estoy diciendo aquí los hombres hoy en día piensan que el tener riquezas es una garantía de la bendición de Dios que Dios está contigo pero el problema es que las riquezas no les fueron dadas las riquezas fueron pedidas se la pasan mendigando pan del pueblo de Dios pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo dinero para que ellos tengan riquezas para que luego digan ves estamos bien enfrente de Dios porque Dios nos ha bendecido Dios no te ha bendecido has estado pide pide como la sandijuela ese es el problema las riquezas vienen solas la Biblia claramente dice te perseguirán y te alcanzarán pero que torcida han dado para beneficio a sí mismos así que pueblo no te dejes ya engañar más ya basta si tú quieres ser engañado engáñate si tú quieres agarrar tu dinero y dárselo a los predicadores para que te vaya bien dáselos la Biblia dice que el que le da al rico se empobrecerá sigue le dando al que tiene si le das al que no tiene porque eres misericordioso Dios te va a recompensar echa tu pan a las aguas y con los días regresará a ti pero después de todo hablando claramente un hijo de Dios no busca a Dios por las riquezas que obtenga no busca a Dios por lo que pueda obtener de Dios ese es otro tropiezo que hay que remover en estos días se viene a Dios para buscar privilegios de Dios pueblo tú no vienes a Dios para buscar privilegios de él vienes porque estás cansado del pecado porque él es tu única salvación porque no hay nadie más que pueda salvarte y de ahí para adelante lo empiezas a seguir por amor esa es la forma porque aunque las riquezas la honra y la vida son la renumeración de la remuneración de la humildad y del temor de Jehová mi corazón no está en las riquezas mi corazón no está en la honra mi corazón está en Dios el cual vive y reina por todos los siglos yo lo busco a él por lo que él es no por lo que él me pueda dar a mí mira la diferencia pero estas personas te engañan mucho te hacen te hacen pedir te seducen te utilizan mandamientos para sacar de ti las ganancias si tu predicador en lugar de estar siendo como sandijuela sacando dinero de las personas te dedicaras a trabajar en tu humildad y en tu temor tú las obtendrías nada más así igual que todo mundo ¿cómo las obtuvo Salomón? ¿cómo Salomón obtuvo las riquezas? trabajó por ellas Abraham ¿cómo las obtuvo? trabajó por ellas aún las despreciaba para que no digan que me hice rico por manos de ustedes hoy en día los pastores no han sido bendecidos porque Dios los bendiga sino porque piden dinero a la gente ¿a dónde estaba Abraham pidiendo dinero? ¿a dónde estaba Salomón pidiendo dinero? hombres ricos ¿a dónde estaba Job pidiendo dinero? o sea pero ellos sabían dónde estaba en la humildad y en el temor de Jehová esas dos cosas pueblo yo te las recomiendo a buscar ¿sí? humildad no es ni más ni menos que como barro moldeable en las manos de Dios a como Dios diga que se hace así lo haces tú no preguntas no dices nada nada más obedeces temor aborrecer lo malo ¿sí? y fluirán de ti como manantiales de agua viva la vida fluirá de ti si nos entendemos el temor el temor de Jehová es para vida ¿sí? el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte ¿para qué te has dado el manantial de vida? ¿para qué te has dado el temor? para apartarse de los lazos de la muerte para eso te has dado para eso es el temor no hay nada que te aparte del pecado sino que el temor de Jehová es lo único que te aparta de ello ¿sí? se convierte en manantial de vida ¿cómo es que te aparta? es que el temor de Jehová produce en tu interior manantiales de agua viva es una hambre y sed de justicia únicamente deseos de hacerlo bueno hambre de hacerlo bueno poder para hacerlo bueno habilidad para hacerlo bueno en todo tiempo ¿sí? esos son los manantiales de vida la bondad la justicia la verdad la integridad la sinceridad la pureza que están fluyendo de ti y la estás dando en tus acciones en todo tiempo y en todo lo que haces así es como te apartas de lo malo haciéndolo bien vence con el bien al mal el evangelio es apartarse de lo malo el evangelio es vivir apartarse de lo malo ¿qué tipo de evangelio es que tú dices que estás viviendo si no te apartas de lo malo es realmente evangelio o es como te estaba leyendo en el libro de Gálatas que dice si uno te predica un evangelio diferente sean a tema porque el evangelio que se predica ahora es un evangelio diferente al que está escrito porque Jesús dijo sed perfectos y hoy te dicen que no Jesús dice que te apartaras del pecado y hoy dicen que no Jesús dijo que vivas en santidad y hoy dicen que no es un evangelio diferente es un evangelio donde se acepta y se tolera el pecado como parte de la vida del cristiano del hijo de Dios y como quiera todos van al cielo ese es un evangelio diferente el evangelio verdadero es muerte al pecado renuncia a la iniquidad aparta tu pie del mal ama a Dios con todo tu corazón toda tu mente toda tu alma y todas tus fuerzas ama a tu prójimo como él te ha amado a ti ese es el evangelio genuino hoy en día todo mundo profesa la sana doctrina y que siguen a Dios pero son como perros unos con otros mordiéndose y todo por la doctrina curioso bien pablos matando gente por causa del evangelio es lo que hace pero no les digas nada ¿por qué? porque se molestan me estás juzgando me estás criticando estás tratando mal a la iglesia de Dios y todas esas excusas si tú quieres seguir en el pecado sigue pero no sigas en el pecado dentro de la iglesia mínimo descárate como quiera ya sabes de una forma u otra hace otro estaba escuchando en la Biblia que Dios dijo que iba a levantar las faldas de los hombres y hasta la nuca para exponer su vergüenza en otras palabras todo aquel que esté haciendo malo lo malo que estás haciendo va a ser expuesto ¿si? todo aquel que esté haciendo malo lo malo que esté haciendo va a ser expuesto una de ellas por ejemplo estaba mirando la noticia el otro día hackearon el Allison uno de esos websites que son para infidelidades y muchos predicadores estaban ahí todo va a ser expuesto es por eso que es importante caminar en integridad porque un día cuando venga el gran juez a revisarte te encuentre digno del reino porque va a venir eso es seguro entonces por eso es importante realmente vivir bien en frente de Dios por eso es importante la humildad y el temor no tanto pues bueno voy a ser humilde una vez me preguntaron ¿qué haces para que tengas dinero? ese fue el exacto versículo ¿así? acá en Austin me preguntaron eso porque piensan que tengo dinero yo tengo a Dios es lo que tengo a Dios ¿sí? por él vivo por él estoy por él hago lo que tengo que hacer y si fuera de él nada puedo hacer eso en realidad no soy nada y nada tengo tampoco pero en la forma que me estaban preguntando esa fue la forma en la que el Señor me permitió evangelizarse quiero riquezas las riquezas honra y vida son la renúmeras remuneración de la humildad y del temor de Jehová así que pueblo deja de estarte engañando a Dios no puedes comprar de Dios no puedes comprar ni milagros de Dios no puedes comprar ni sanidades de Dios no puedes comprar salvaciones de Dios no puedes comprar nada Dios dijo venid y comprad de mí sin dinero ¿por qué quieres comprar los dones de Dios con dinero? ¿sabes lo que le pasó a Zafiras y Ananías? cayeron muertos por mentir al Espíritu Santo ¿sabes lo que le iba a pasar a Simón el mago? tu dinero perezca contigo por querer comprar el don de Dios y estos predicadores tuyos son los que te instruyen a ti a comprar con dinero las bendiciones de Dios y todavía te exigen honra porque así mismo se autonombraron tus padres espirituales y tienes que darles honra y no quieren cualquier honra quieren una honra buena al rato van a decir somos reyes tienes que traer como le trajeron a Jesús espero no les esté dando ideas oro mirra y que con todo y eso pueblo aparta tu pie del mal y no te dejes engañar pero una cosa sé que mientras haiga gente con comezón de oídos que es más fácil a los ojos tuyos apartarte de lo malo y buscar a Dios con todo tu corazón o sacar mil dólares y dárselos a un fulano para que te haga un milagro mejor vete con el brujo de la esquina así de esa forma sabes que estás haciendo mal porque lo mismo es comprarle a aquel un milagro que comprárselo acá a los pastores sigan comprando milagros tanto los que compran milagros como los que los venden van a perecer en el infierno si no se arrepienten esta es una realidad pueblo no estoy no te estoy jugando mira porque las cosas de Dios todas son gratis todo todo es gratis Él te lo da cuando tú crees en el único que tienes que hacer es creer en el Padre y Dios dijo todo lo que pidas en mi nombre yo os lo daré lo único que tienes que hacer es pedir pueblo es tan difícil de hacer esas cosas pero como no te quieres apartar del mal pides y no recibes pero si tú pidieras Padre ya no quiero vivir una vida esclavizada al pecado ya no quiero vivir más iniquidad ayúdame no quiero esta vida pecaminosa Dios te escucharía y te enseñaría cómo salir de ahí si no entendemos pero realmente tiene que haber corazón capítulo 23 17 de proverbios no tengas no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo por qué porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada versículo 19 oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos oye a tu padre aquel que te engendró cuando tu madre envejeciera no la menosprecies compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia instrucciones específicas de tu padre que te está diciendo no envidies no tenga tu corazón envidia de los pecadores sabes cuál es el problema con el asunto de las riquezas que tantos pactos y pactos si realmente no se enriquecen pero cuando ven a los pecadores ricos esta envidia cómo es posible que Dios les dé a ellos y no a mí porque a ellos los hace ricos y yo no yo soy tu hijo allí está la envidia de los pecadores pero que dice Dios no tengas ese tipo de envidia antes perseveran en el temor de Jehová eso es lo que Dios está buscando que perseveres en el temor de Jehová todo el tiempo ahí dice proverbios 23 17 todo el tiempo cuando vas a perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo cuando todo el tiempo vas a perseverar es lo que Dios quiere de ti pueblo es lo que Dios quiere en otras palabras Dios te está diciendo apártate del mal y mantente apartado del mal cuando todo el tiempo aborrece el mal cuando hoy y todo el tiempo porque el temor de Jehová es aborrecer lo malo entonces persevera aborreciendo lo malo todo el tiempo aborreciendo 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 lo malo todo el tiempo es lo que Proverbios 17 a 23 17 te está diciendo no importa que malo sea aborrecenlo carácter malas instrucciones antiguas instrucciones de predicadores que no son conforme a la verdad todo aborrecenlo específicamente el carácter específicamente el viejo hombre creele a Dios cree lo que Dios te ha hecho lee su palabra y cree lo que Dios te ha hecho y dado si no entendemos para que de esa forma puedas vivir el justo por su fe vivirá si tú no tienes fe no vives y el que tiene fe es justo y el que no tiene fe es injusto ¿cómo está tu fe? espero que realmente entiendas las palabras que estamos hablando para que de esta forma las puedas digerir y no las rechaces solamente te estoy leyendo la palabra si tú rechazas lo que te estoy leyendo no me rechazas a mí rechazas a Dios porque es su palabra él fue el quien la escribió por decir así a través de las manos de los hombres ya hombres llenos del Espíritu Santo les escribieron como le dijo a Samuel no te desprecian a ti me desprecian a mí y es la misma cosa ahora se están acercando los días en los cuales vas a tomar una decisión en cuanto sigues a Dios o no y hoy me he dado cuenta que muchos cristianos están en el valle de la decisión y no saben si realmente quieren seguir a Cristo o no y esto es en las iglesias sí porque cuando cuando caminaban en las iglesias con sus predicadores y sus predicadores les hablaban no pues mientras estás en pecado mientras estás en la tierra vas a pecar y el pecado todo por todos lados estaba bien pero ahora que el Señor te está agarrando contra una esquina y tienes que tomar una decisión si a Cristo o al pecado tienes doble pensamiento no estás seguro si realmente quieres seguir a Cristo estoy hablando de gente que ya tiene días en el evangelio eso es totalmente desafortunado acá entre nos porque o sea son gente que dice seguir a Jesús pero en el momento en que le hablas de Jesús y le hablas de que apartarse en su totalidad de lo malo wait a minute como no no puedo apartarme de todo lo malo no en otras palabras no es que no puedo dejar el chisme no puedo dejar la contienda no puedo dejar la avaricia no puedo dejar el amor las riquezas no puedo dejar todas esas cosas no puedo dejar el codiciar la mujer de mi prójimo no no puedo dejar de mirar a la doncella no puedo dejar el orgullo no puedo dejar yo quien soy soy fulano de tal no imagínate ahí cambias a Cristo que estás estás esperando la marca de la bestia si tú amas más el pecado que a Cristo ya estás marcándote a ti mismo solo ahí está verdaderamente la marca de la bestia porque quienes aman el número de hombre los que aman la iniquidad el pecado estos son los que aceptan la marca de la bestia en sí porque es el número de su nombre que dijo Jesús a los escribas y fariseos vosotros sois de vuestro padre el diablo porque él es homicida desde el principio cuál es el nombre del diablo homicida y cuál es el nombre de los escribas homicidas porque querían matarlo también y lo mataron aunque dijeran ellos no demonio tienes quién te quiere matar pero en cuanto pudieron echar el guante bien que se lo echaron si lo miras o sea es la realidad de que hoy en día pueblo nada más te gusta hacer tu circo pero no quieres apartarte del pecado entonces para qué estás jugando crees que vas a entrar alrededor de los cielos con pecado hoy te digo no Dios no pondrá ninguna cosa injusta enfrente de mí y tú dices Jesús me salvó Jesús me limpió si Jesús te hubiera limpiado gloria a Dios mantente limpio estás limpio ahora de pecado estás perfecto de pecado no tienes nada de pecado eres íntegro puro santo a los ojos de Dios ah bueno hermano es que hay cositas ves todo mundo sabe lo que tiene en el morral yo no tengo que decirte lo que tienes en tu morral pero tú bien sabes lo que tienes en el morral y Dios también sabe lo que tienes en el morral la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sean contigo pueblo esto fue quitando los tropiezos de mi pueblo 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 puedes contactarnos al 512 215 1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino arroba m e punto com también puedes visitar nuestra página de internet en triple www.ministerioséxodo.org ministerioséxodo quitando los tropiezos de mi pueblo www.ministerioséxodo.org no 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 Gracias por ver el video.